El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Esto es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya nos llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque le he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy quien yo que lo ha elegido, y lo he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que le mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mandamiento del amor es el don del Espíritu que se ha dado para toda la iglesia, para todos los discípulos del Señor. Es el regalo que el Señor nos ha concedido desde el momento del misterio de la encarnación, con la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, entre nosotros, y que a lo largo de su vida, hasta su muerte, luego en la resurrección y ascensión, fue desarrollando y sigue desarrollando como un evento permanente. Dios permanece con nosotros, porque Él es el que ha resucitado, y por eso ha superado la barrera de las criaturas que nacen para morir. No, Él ha nacido para morir, pero para resucitar, justamente para que todos recibieramos de Él el don de la vida. Y este don de la vida implica el amor abundante del Dios del amor, del Dios que ha venido a manifestarse en medio de aquellos que lo han abandonado, lo han traicionado, lo han negado, en medio de aquellos que han pertenecido por un tiempo al misterio de la salvación, y después se han alejado de ello. Ha venido entre nosotros, para que nosotros podamos producir muchos frutos en abundancia. Eso es el secreto de Dios. Él permanece entre nosotros. La permanencia que implica, desde el momento que vino hasta el momento que volverá, la perseverancia del amor que nunca se acaba. Y después que Él vuelva, tampoco se va a acabar el amor, porque si todo el orden universal de la creación ha sido hecho por el mismo Creador, y nosotros lo podemos confrontar en la belleza de la creación, en el orden de la creación, en el fin mismo de la creación, que no es su autodestrucción, nosotros podemos descubrir que el amor es lo que rige todo lo creado y lo increado, lo visible y lo invisible, lo presente, el pasado y el futuro, más allá del tiempo, más allá de la historia. Por eso nosotros somos criaturas hechas para amar y para ser amados. Nosotros somos criaturas que Dios ha hecho a su imagen y semejanza para que recuperada la gracia de la salvación por el misterio de la redención de nuestro Señor, es allí que nosotros podemos participar continuamente de esa verdad que nunca se acaba, la verdad del amor. Es una verdad que tiene fuerza por sí solo, tiene vida por sí solo, porque el amor se basta a sí mismo, y el amor se basta a sí mismo porque el amor tiene la razón de ser de sí mismo. Nadie ama si no quiere amar, nadie ama si no tiene razón de amar, y por eso nosotros descubrimos que el amor de Dios es infinito, un amor que tiene razón de ser. Primero que todo, la salvación del ser humano, y segundo, igual que importante que el otro, permanecer entre nosotros, permanecer en toda la creación para que la creación vuelva a él, y no solo sea redimida y rescatada, sino llenada de su presencia y de su amor. Y nuevamente Jesús en el Evangelio de hoy nos presenta esa relación profunda que implica el amor, el Hijo y el Padre, el Padre y el Hijo, una relación que nunca se acaba, una relación que a nosotros nos permite descubrir profundamente que la razón del amor es la unidad, la razón del amor es la comunión, la razón del amor es la presencia de Dios que nunca se acaba en nosotros, para que nosotros podamos aprender a permanecer en él y dar mucho fruto. ¿Y cuáles son los frutos del amor? Bueno, los frutos del amor son la caridad, el servicio, la solidaridad, el compromiso, la corresponsabilidad, y sobre todo ese sentido profundo de comunión y de participación que todos los bautizados tenemos, pero no solo en función de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo, sino en esa actitud de difusión continua que nosotros vivimos desde el misterio de recibir y dar. Hay más alegría en dar que en recibir, porque el que ha recibido con alegría lo multiplica devolviéndolo y dándolo. Y por eso la gratuidad del amor es fundamental, el amor es gratis, lo recibimos gratis y lo damos gratis, y con mayor capacidad lo hacemos de entrega y de prontitud y mayor capacidad de alegría tenemos nosotros en el Señor. Y por eso el amor tiene la característica del amigo, el amigo que nunca falla, el amigo que da la vida por el otro, el amigo que es justamente, no el amigo solo del perro doméstico, del pajarito doméstico, de la matica que tengo en la casa, no, mucho más allá, es un amor de continuidad, de perseverancia, de permanencia, es un amor que reproduce continuamente la presencia de Dios entre nosotros, en esa reciprocidad de mi yo con el otro yo, de ambos que estamos en presencia de Dios, así como se experimenta en la conyugalidad, así como se experimenta en la familiaridad, así como se experimenta humanamente hablando en las relaciones humanas, pero con la calidad del amor de Dios nosotros descubrimos un sentido profundo que nunca se acaba, el amor tiene un sentido de inacabado, es como nuestra mirada cuando mira al horizonte y se pierde más allá del horizonte, y uno dice que haya más del horizonte, hay que seguirse moviendo mirando el horizonte, cada vez ese horizonte se presenta más allá y más allá, y sigue estando allí y nosotros seguimos mirando para poder seguir adelante, el amor tiene esa característica, nunca se acaba, y por eso nosotros nunca nos podemos saciar del amor de Dios, ni tampoco nosotros podemos saciarnos del amor que le devolvemos, porque siempre en eso podemos garantizar la indestructibilidad de la fuerza del amor, el amor tiene una fuerza personal, interpersonal, el amor tiene una fuerza social, y por eso la característica principal del amor es lo que nosotros llamamos reconciliación, comunión y reconciliación, que sacramentalmente nosotros vivimos en la última cena, con el lavado de los pies de los discípulos, donde realizamos nosotros la confesión y la purificación de nuestros pecados, y el recibimiento del pan y del vino consagrado, cuerpo y sangre de Cristo, en la cena eucarística del Señor, que nos acompañan reconciliación y eucaristía a lo largo de toda nuestra vida, que es igualito que el camino que Jesús recorre, desde Jerusalén al Calvario, y antes de Jerusalén, desde Nazaret hasta Jerusalén, es decir, el camino de la vida, la Pascua de cada uno de nosotros, el tiempo que hemos tenido antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, el tiempo que hemos transcurrido, encontrando en Él solamente la única verdadera fuente de la felicidad, que es el amor de Dios, hecho carne, y que entonces se transforma en amor al prójimo como nosotros mismos. Por eso, no hay ley universal más grande que el amor, y no hay un amor más grande que el amor divino que se ha hecho humano entre nosotros. ¡Qué meravilla! ¡Qué misterio! ¡Qué entrega! ¡Qué regalo! Por eso, en este tiempo pascual, nosotros invocamos también la acción del Espíritu Santo, que viene a traernos el misterio de ese amor que se va concretizando entre dones y frutos y carismas, en cada uno de nosotros, en nuestras acciones y pensamientos, en ese caminar en el Espíritu que nos permite transformar. A pesar de que nosotros podemos seguir siendo infecundos, pecadores, enrollados, contradictorios, y con muchas fallas y defectos y fragilidades, pero que en el fondo siempre miran a buscar el amor del perdón y el amor de la comunión. Que esta fuerza del amor no solo transforme nuestra vida, sino que transformando nuestra vida, pueda transformar la vida de los demás y todos los acontecimientos que estamos nosotros padeciendo en el sentido humano, pero que en el fondo son camino a la gloria. Que el Señor nos bendiga y que el amor sea para nosotros el verdadero norte de nuestra vida. Amén.